Música Muñecos precisos, el día de hoy estamos en Bacalar Estamos en el cenote negro y nuestro guía Jesús dice Que venir a Bacalar y no meterse al cenote negro o cenote de la bruja Es como ir a París y no subirte a la torre Eiffel o tomarte una selfie con Ratatouille Así que nos vamos a estacionar aquí, vamos a parquear la nave y nos vamos a echar al cenote negro Mira nada más que belleza El agua se vino fuerte muñecos, vean como se ve por allá, increíble Y pues mientras vamos a comer y vamos a esperar a ver lo que nos secamos El buen Gerardo está ahí tomando fotos épicas Pues ya es aquí donde termina el tour a Bacalar Está impresionante, de verdad hay tantas cosas por hacer Y nos estábamos entrando que el verano Bacalar es lo mejor que hay en la laguna En la temporada del año y que vale la pena mucho venir y disfrutar del verano Bacalar Y pues este tour vine a hacerlo gracias a XG Travel Que es la diferencia entre viajar y viajar increíble Chequen la página, se las voy a poner aquí abajo Tienen muchos tours y son super personalizados Super buena onda, super agradables y siempre tienen algo nuevo Así yo vuelvo a hacer este tour de Bacalar, no va a ser igual que esta vez Porque cambian, siempre van cambiando, están en constante actualización Vale la pena mucho y pues sin más por el momento Ya nos vamos de regreso para Playa del Carmen y yo a Cozumel Y gracias por ver el video, si les gustó ya saben Denle una manita arriba y si no pues pónganle una abajo Y si se suscriben pues se los voy a agradecer desde el fondo de mi corazón Sin más por el momento Hasta la próxima palomilla